Siempre hay algo que va en contra de la naturaleza de Dios. ¿Sabe cuál es el pensamiento? De que con su fuerza pueda ser algo. Juan Juan de Dios le pasó algo extraordinario. Uno de sus días a Inglaterra, el gran predicador del movimiento pentecostal. Le pasó algo. Y dice que él iba para Inglaterra con el barco. Comenzó, tipo Pablo, ¿se acuerdan la historia de Pablo en el capítulo 28 de Hechos? Iba para la isla de Mata, ¿se acuerdan? Y dice que comenzó ese barco a tambalearse por una tempestad. Y Juan Wesley, el gran predicador del movimiento pentecostal, en virtud de comenzar a clamar, se fue a meter a su cuarto con miedo. Con miedo. Pero escuchó a unos morados que estaban cantando en la popa. Juan grande, estoy desentonado, ¿no es el telefónico? Juan grande, mi corazón. Comenzó, comenzaron a morados a cantar. Eso le llamó la atención a Juan Wesley. Y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Mi identidad está con Jesucristo, el Hijo de Dios. Y él sabrá lo que va a pasar esta noche con este barco. Cuando Juan Wesley salió y comenzó a cantar con él, dice que algo comenzó a suceder. La tempestad cesó. La tempestad cesó. ¿Sabe por qué? Porque cuando su confianza está en Jesucristo, algo tiene que hacer Dios en su vida y en la mía de manera muy especial. Porque cuando su confianza está en el Rey, el Rey y el Señor de los señores, él proveerá lo que usted y yo necesitamos. Porque él conoce todo lo que usted ha ido. Él lo conoce todo. Sabe lo que usted y yo necesitamos. ¿Cuándo cree que es? Amén. Entonces, no había esperanza para este hombre, paulicida preso en cárcel, pero es que sí. El ser humano siempre es atraído por los secundarios. El ser humano siempre es atraído más ahora para las redes sociales. Más ahora. Pero para eso vino Cristo, para hacerlo libre. ¿Sabe por qué? Porque el retorno de Cristo está cerca. Y usted y yo lo estamos esperando más que nunca. Por lo tanto, urge, urge estar preparado con el Señor Jesús. Urge estar preparado con el Señor Jesús. Los jóvenes que están acá y todos los que estamos en este lugar, no hay mejor cosa que entregarle al Señor Jesucristo. En él estamos seguros. Sin él nada se puede hacer. clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes en culpa que tú no conoces. ¿A cuántos? ¿A cuántos Dios les ha fallado? ¿Dios te ha fallado? Nosotros sí hemos fallado. Él sigue siendo fiel para con nosotros. ¿Cuántos gracias por eso? Amén. Él sigue siendo fiel para con nosotros. Donde no me dice que usted se amó en contra de la muerte. ¿Por qué? Y si tenemos vida, le grasa a su misericordia y a su bondad. Llévese ese pensamiento en su mente. La atadura no cambia a quien eres. Solo impide hacer lo que usted tiene que hacer para Cristo. Llévese ese pensamiento. La atadura no cambia a quien eres. Solo impide hacer lo que usted tiene que hacer para Cristo. Para exaltar al Rey de Reyes y Señor de los señores. Amén. ¿Cuánto creen en eso? Amén. Póngase de pie en esta hermosa noche. Pastor, ¿puedo orar? Póngase de pie en esta hermosa noche. Y si usted puede pasar a este lugar. Y hacer un círculo a este lugar para que oremos al Señor. Y yo le dije a usted que tú puedes hacer algo esta noche. Pero depende de cómo usted se acerque a Él. Depende de cómo usted se acerque a Jesucristo. Él está presto para con nosotros. Él está presto para que nos diga. Y hoy le cuidamos de manera muy especial. Así que yo le invito en el nombre de Jesús. Que se acerque a esta noche. Se acerque al Señor. Dios bendiga a mi esposa. La mujer más rey del mundo que me acompaña. Gracias a Dios por acompañarme. Es un privilegio tener. Llevamos 22 años de casado. Estamos cerca de la Juega de Plata. La vamos a hacer en Montenimar. Sí, así se llama una vuelta en la esquina en el lado de Dios. Que buena es el Señor. Pero yo quiero que se acerque a Dios. 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 Se acerque a Dios en este lugar. Se acerque a Dios en este lugar. Se acerque a Dios en este lugar. No fue una simple opción. No fue una simple invitación. Sino que hay un propósito de Dios para tu vida. Para tu familia. Tú quieres marcar a tu familia. Se acerque a Dios en este lugar. Se acerque a Dios en este lugar. Cierro. Llega a tu mano de la tribertad. Dios te bendiga. Llega a tu mano derecha. Dios te bendiga. Jóvalo. Dios te bendiga. De los valientes del reino de los hijos. ¿Sabes lo más sorprendente de todo esto? Que hoy estamos, mañana estamos. Y lo más importante es asegurar la vida. Con el Señor de su Cristo. si la luz nuestra ley no era por ellos cuando Dios en la sensación comienza a hablar comienza a hablar comienza a decir el nombre porque habla para esta noche habla para esta noche alma de su cristal la vez que habla el nombre habla en la sensación en la sensación miembros en la sensación Dios y Jesús Si respires Tu gracia ha sido buena para conocer a Jesús Tu gracia ha sido buena para conocer a Jesús No tenemos con que pagar lo que tú haces Solo podemos decirle gracias Solo podemos decirle gracias a Jesús Si usted puede levantar su mano y dígale gracias Si usted puede levantar su mano y dígale gracias Si usted puede levantar su mano y adorar a aquel que venía reina por los siglos De los siglos de su Cristo Que no importa el proceso que usted ya no podamos pasar Que no importa la situación si usted y yo tenemos que pasar Si Él está con nosotros ¿Quién contra nosotros será? Si Él está con nosotros iglesia ¿Quién contra nosotros será? Hay esperanza en Jesucristo Hay esperanza en Jesucristo Hay esperanza en Jesucristo Hay una esperanza en el Hijo de Dios Lo que el hombre lo puede hacer Lo que el ser humano lo puede hacer por ti Cristo lo puede hacer por ti Es que no importa la situación si ustedes no puede hacer por ti Jesús es tu Es un esfuerzo Es un esfuerzo Es un esfuerzo Es un esfuerzo Un esfuerzo Es un esfuerzo Es un esfuerzo Jesús es Dios haciéndome libre, haciéndome libre. Que bueno, que bueno, que bueno es el Señor del amor, que bueno es el Señor del amor, que bueno es el Señor del amor. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 podemos guardar por el pulmón Iglesia guardando por el pulmón esta noche Señor le escraude ese pulmón un lado de los ojos le escraude ese pulmón Señor nos puede cubrir las fibras sobre ese pulmón Aleluya Padre en este altar enviamos esas palabras de sanidad sobre este balón lo que los médicos ven imposible para ti es posible Señor en esta noche declaramos sanidad sobre el cuerpo de tu hijo Juan Carlos toda la valencia toda la fractura todo el pulmón en su pulmón en su clavícula toma control en esta noche que él siente el toque de tu presencia Señor a aquellos que están apagando con un cáncer de verdad aquellos que no le han dado esperanza aquellos que le han dicho que no hay todo que hacer hombre domina tu voluntad Señor te alabamos Jesús te alabamos gracias levante su mano al cielo porrida y díame gracias gracias Señor gracias por tu amor gracias por tu misericordia gracias por tu identidad Dios te ha dado este día y está gozando de esta noche dile gracias gracias por la palabra usa tu cuerpo como tú lo sabes hacer sobre las necesidades de él y de su familia nos para agradecer Señor que todas las cosas vendrán por añadidas y hoy te pido Señor que consuma las necesidades que tu hijo de hogar en el trabajo en la vida espiritual necesita que el nombre de Cristo Jesús gracias Dios gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo de Dios denle fuerte palma al Señor de esta noche gracias Jesús gracias Señor a su nombre ¿cuántas veces que Dios bendiga el hermano Josué Adán Josué es que a mí se me hacía todo el hermano Josué no yo lo tengo como Josué yo bendiga nuestro hermano por la palabra de la caída el Señor bendiga su ministerio bendiga su esposa a sus hijos y la gracia de Dios esté sobre ellos a su nombre nuestro hermano listo cuadrado gloria Jesús Dios bendiga el hermano Dios bendiga nuestro hermano amén que ha traído la palabra del Señor espero que le haya servido para su vida gloria a Jesús aleluya bendito sea su nombre vamos a ponerlo en orden más para adelante para que tal con el tiempo de dar un poco lo que Dios grande le ha dado amén vamos a estar orando por la ofrenda de esta noche aleluya gloria a Dios vamos todos a estar de pies ahora aleluya matísimo Dios que estás en gloria te damos las gracias Padre porque tú nos has dado este tiempo Dios de la gloria gracias te damos Padre por aquel que va a enfrentar de tu de la gloria como que no puede ser que esté tú Padre la gloria bendiciéndole y prosperándola su economía en su hogar en el bendito nombre Padre que sobre todo te damos las gracias Padre gracias Hijo y gracias entre los santos de Dios aleluya fíjense que dime Señor y nosotros pasamos a a un verdad a Dios en esta noche aleluya nos vemos a los señores que nos gusta que se escuche fuerte abrame de muchos colores en la iglesia del lo vivo abrame de muchos colores en la iglesia del lo vivo que fuera a verano soy hombre canta canta sus canciones su corazón de la iglesia que salve la marca de un corazón su corazón de la iglesia que salve la marca de un corazón a verano ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!